Bueno, cambiando de frente informativo, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y estudiantes de la escuela Raúl Isidro Burgos se manifestaron afuera del Senado esto a dos días de que se cumplan 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala. Lanzaron petardos, una legisladora resultó lesionada y la información la tienen Claudia Flores y Elizabeth Mavi. Poco antes de las 3 de la tarde, normalistas de Ayotzinapa hicieron pintas y arrojaron al menos una decena de petardos hacia las instalaciones del Senado. La mayoría logró estallar, destruyendo una puerta de cristal y algunos vidrios. Previo a esta protesta hicieron un mitin para exigir justicia. Lejos estamos de saber el paradero de los 43 estudiantes, lejos estamos de que haya castigo a los responsables. Estamos como estamos, como volver a empezar, no hemos llegado a saber dónde están. El presidente del Senado condenó la violencia e informó que una legisladora resultó lesionada. La senadora Lucía Transviña, que tenía abierta su ventana, recibió los efectos de una de las explosiones, se le lastimó el ojo derecho, se le alteró la presión, se le tuvo que poner oxígeno. El próximo jueves, día en que se cumple el décimo aniversario de la desaparición de los estudiantes, se esperan más movilizaciones en la Ciudad de México, incluida una marcha del Ángel al Zócalo. Garantizar la manifestación con absoluta empatía a lo ocurrido y desde luego ser un garante de que todos los procesos relacionados con el caso se faciliten y estaremos pendientes toda la semana, insisto, para garantizar que las manifestaciones y las movilizaciones se lleven a cabo en paz. Gracias por ver el video.